Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo hablando rápidamente del tema Neymar, porque ya estoy viendo a los haters oportunistas otra vez más faltando respeto, qué penita me dan. Neymar paró su renovación con el PSG para volver este mismo verano al Barcelona y el club lo rechazó. Neymar obviamente al ser rechazado por el Barcelona pues obviamente ha renovado con el PSG y por cierto qué curioso que renueva solamente por tres temporadas. Tema zanjado y ahora vamos con el vídeo de hoy. Barcelona 0, Atlético de Madrid 0. La Liga ya está perdida, aunque en verdad yo sinceramente pienso que la Liga ya la hemos perdido antes cuando hemos perdido contra el Granada en casa. Vaya repaso ha dado el Cholo Simeone a Ronald Koeman, un repaso táctico brutal. Para mí el Atlético de Madrid hoy ha merecido ganar y el Barça ha sido Messi, Araujo en la segunda parte y poco más. Atención a esta noticia bomba de última hora. Una fuente cercana al club acaba de informar que Ronald Koeman no va a seguir al terminar la liga como entrenador del Barcelona. El club ya tiene tomada la decisión de echar a Ronald Koeman en esta final de temporada. El club ve que Ronald Koeman no es capacitado para liderar el nuevo superproyecto que está preparando Joan Laporta con fichazos extraordinarios para hacerle a Messi un equipazo a partir de este verano. Hay dos entrenadores, dos, y uno de ellos va a ser con total seguridad el nuevo entrenador del Barcelona que va a liderar el nuevo proyecto del Barça. El primero es Hans Flick, el alemán, que todavía lo está pensando. Está entre el Barça y la selección alemana. Todavía no tiene la decisión tomada. O sea, está tomando un tiempo y el Barça pues tampoco le va a dar mucho tiempo porque es la primera opción del club. El club quiere que Hans Flick sea el próximo entrenador. Si finalmente Hans Flick rechaza al Barcelona y se decide entrenar a la selección alemana, el que va a ser con total seguridad el nuevo entrenador del Barça va a ser Xavi Hernández. Aunque Xavi ha renovado con el Assad, tiene una cláusula que le va a dejar libre en este mismo verano para entrenar al Barcelona. Estaremos atentos a los acontecimientos. Esto ha sido mi gran noticia de hoy amigos culés. No os olvidéis suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.